Hola, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos, espero que lo estén pasando bien. La pregunta que se hacen muchos es que está dejando el Mundial de Brasil 2014. Y yo creo que lo que está dejando, está dejando atrás una época. Está dejando atrás la época de Guardiola Vicente del Bosque, que justamente fue producida por la naranja mecánica de 1974, es decir, el barroquismo, al estilo Cruyff. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que ya el fútbol se saturó de tanto pase, de tanto movimiento de un lado a otro, llevar la pelotita de un lado de la cancha a otra y no anotar. Ahora de lo que se trata es de ser eficiente. Estamos en el 2014, hace 40 años, Alemania y Holanda se enfrentaron a la final del Mundial de 1974, un Mundial que cambió para siempre la historia de este deporte porque revolucionó, vino a meterle el caballo de fuerza. Lo que está haciendo Alemania, y ya lo hizo el Bayern Múnich al vencer y aplastar el año pasado al Barcelona, es que ahora de lo que se trata es hacer lo mismo, pero con menos pases, con más ataque, con más fortaleza, digamos, con más recursos, el tiro de media distancia, por poner un ejemplo, porque de lo que se trata es que sea en el menor tiempo posible y a un desgaste mayor, saturar al rival, es decir, correr por las bandas, convertir el juego, ya no en una geometría. Ya se acabó el tiempo de las geometrías, ahora estamos en el tiempo de las paralelas. Hay que encontrarle paralelas a la cancha. Y yo creo que lo interesante de este Mundial, las siguientes generaciones se van a dar cuenta que Holanda y Alemania, sobre todo Holanda, aplastando España, y Alemania en lo que puede hacer, digamos, que siempre es una constante en semifinales para adelante, es que ahora participan todos los jugadores, como en el fútbol total de 1974. Por cierto, les comentaba en alguna otra ocasión que si alguien vea la final de 1970 y vea a Pelé con el resto de los 10 apóstoles jugando al fútbol sóccer y luego le pasan el video de Neskens y Cruyff con aquel maravilloso equipo de Rinus Michels, parece que pasaron muchos años, no solo cuatro, pero la verdad es que Holanda y Alemania han marcado desde hace muchos años las pautas y los tiempos históricos del fútbol sóccer. Creo que eso es muy importante. Yo creo que las siguientes generaciones se van a dar cuenta que en Brasil 2014 nació la hiperhistoria del fútbol sóccer, una historia que va mucho más allá del barroquismo, mucho más allá, digamos, de esta contemplación que de alguna manera cautivaba y que representaba también una imaginación de lo posible. Ahora ya no, ahora estamos en un fútbol hiperespecializado donde, digamos, que los jugadores deben tener muy clara la idea de la jugada desde que el portero tiene la pelota en sus pies. Si se dan cuenta, la selección de Robben, por ejemplo, es una selección de una gran avanzada donde todos defienden, donde todos atacan, como la Alemania del 74. Y qué decir de Alemania, que es un sistema, que es una maquinaria, que prácticamente juega igual desde 1954 hasta la fecha, solo revoluciona para no cambiar. Creo que estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo tiempo en los tiempos modernos del fútbol sóccer. Pásenla bien, nos vemos la próxima.